Bien, y no cabe duda que aumentan las personas sin hogar en el River Valley. Es por ello que una organización local busca marcar la diferencia. Y con esto, esperan poder recibir aprobación de la ciudad de Fort Smith para construir refugios para personas sin hogar. Detalles de esta iniciativa en la siguiente nota. Next Step Homeless Service llevará a cabo una sesión de estudio con los directores de la ciudad de Fort Smith sobre la construcción de refugios independientes para los necesitados. Los refugios modelarán lo que hizo New Beginnings en el sur de Fayetteville, pero se construirán en una propiedad de cuatro acres en South U Street en Fort Smith. Cada unidad individual proporcionará a una persona sin hogar un lugar propio. Estos refugios le permitirán guardar bajo llave sus pertenencias, así como tener electricidad, calefacción y aire acondicionado. Además de esto, Next Step Homeless Service proporcionará administradores de casos para ayudar a las personas en la transición de las calles a una vivienda más permanente. Este tipo de vivienda nos daría la oportunidad de trabajar muy intensamente con personas que han estado en la calle, adquirirles diferentes habilidades, ayudarlos a aprender habilidades financieras, habilidades de relación, manejo de la ira y otras cosas. Diferentes cosas que podrían necesitar para tener éxito en nuestra comunidad, ese es nuestro objetivo, y regalarles para que sean ciudadanos productivos en nuestra comunidad, dijo Sharon Chapman, directora ejecutiva de Next Step Homeless Service. Estas unidades serían para una sola persona o una pareja. Next Step Homeless Service actualmente ofrece viviendas familiares en Fort Smith. Estas unidades serían para que sean ciudadanos,